El Grupo Alibérico ha puesto en marcha una nueva planta de fabricación en Miranda de Ebro para desarrollar Durolac, en lo que supone su tercera actividad empresarial en la ciudad, tras Alucoil y Alintra Systems, todas ellas en el polígono industrial de vallas. Con Durolac se genera un nuevo producto cuya tecnología es única en el mundo y que ha sido desarrollada íntegramente por el equipo de I+, D de Alucoil, incluyendo el diseño del producto, su proceso de fabricación y la propia maquinaria de producción. Entre las características de la nueva planta, que la diferencian de cualquier otro fabricante en el mundo, figuran su capacidad para alacar paneles de aluminio para los sectores de edificación e interiores, con pintura de muy alta calidad y elevada resistencia en cantidades y plazos de entrega muy flexibles y rápidos que pueden oscilar entre una y dos semanas. Cuando la planta esté a pleno rendimiento, se prevé disponer de una plantilla de 30 personas lo que profundizará en el continuo impulso de la compañía al desarrollo socioeconómico local.